HURLIBURLI HURLIBURLI es la obra del dramaturgo estadounidense David Rave que ha llevado a escena la compañía Walls in Teatra. HURLIBURLI viene a significar como un caos o un descontrol mental, siempre de la razón. Y el origen, la primera vez que aparece el término, es en la obra Macbeth de William Shakespeare, en la aparición de las brujas, que la utilizan como un término para describir esto que decimos, este caos, este descontrol, esta incapacidad de controlar lo que te pasa en los pensamientos. Y en esta obra hablamos literalmente de esto, es decir, el personaje protagonista, que es el personaje de Eddie, que lo interpreta Pep Ambrós, lo que tiene literalmente es este caos mental desde el punto de vista del éxito que persigue en su vida profesional y al no conseguirlo le crea unas ciertas dificultades a nivel vital, a nivel emocional, sobre todo a la hora de relacionarse con los demás. Y esto le crea una incapacidad de controlar nada de lo que tiene a su alrededor. Todas las personas que me rodean son lamentables, son todos los putos que he dicho paténs. Así que estás comenzando una relación seriosa, la puta madre. Teniendo en cuenta que res del que forma para la mea vida, ¿qué es serio, Carti? Eddie, como sus amigos, es un triunfador. Huyendo de su propio vacío interior, se ha acabado desconectando por completo de sí mismo. Hay una cosa que hemos trabajado muchísimo, como punto de partida, que es esta necesidad de convertirte en quien quieres ser o quien se supone que quieres ser y olvidas completamente ser quien eres. Y entonces esto es una pérdida de identidad importante. Ellos, sobre todo el personaje de Eddie, encuentran mucha más seguridad en su relación con las cosas, con aquello que no le obliga a nivel emocional, que con su pareja o con sus amigos. Yo creo que esta obra sirve para explicar qué papel juegan en cada uno de nosotros nuestros demonios interiores, ¿no? Es decir, muchas veces te encuentras poseído por tu ambición, poseído por tus sueños o pretensiones, poseído por tus obligaciones diarias, y esto hace que cada vez nos olvidemos más de quién somos, que para mí es la clave de este espectáculo. A ver, siguem realistes. Lo bueno que tiene esta obra es que en el momento en que la vemos aquí en teatro, el autor, David Reif, que es un autor americano, utiliza el pretexto, por ejemplo, de las drogas, del sexo, del alcohol, para trabajar desde el punto de vista de la eliminación. Los personajes no son ellos mismos, están alienados por todo esto que consumen, y a partir de este pretexto teatral, porque es una exageración, a partir de esto podemos ver cómo condiciona la relación con los demás. Esta pieza, que tuvo su versión cinematográfica protagonizada por Sean Penn y Kevin Spacey, encaja perfectamente con el perfil de textos que aborda la compañía Walsing. ¡Oye, y tú pensas! ¡No te lo habías hecho un pringado de mierda! ¡Eso un pringado, hijo de puta de mierda! ¿Qué te piensas? Si me lo pudiera, me dios que me sigues a casa. Me siento bien, pero... Pero también no me he estado ni nada. ¡Estoy cagada! Textos que de algún modo te atrapen, que te atrapen desde las entrañas, es decir, tienes una historia que contar que a la gente le afecte, que a la gente le signifique. Yo siempre digo lo mismo, si la gente sale de aquí hablando de la obra, de la historia de la obra, es que hemos hecho alguna cosa bien. Si nos vamos pensando en actores, en directores, en iluminación, etcétera, hay algo que no estamos haciendo bien. ¡Aquestas netas y este cul foten al campo! ¡Por tanto, adiós!